Adiós Una pena Un adiós Un jamás Adiós Mi vida entera Está llorando Te vas No dejas nada Por venir Sé bien Que otro mañana Está esperando Ni modo La vida tiene Que seguir Adiós Adiós Amor Otro mañana Vendrá Quizás será mejor Ya no pensar En ti Adiós Adiós Amor Y tú ya no estarás aquí Amándome 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 Adiós Adiós Amor Ya no Espero Venir Porque la vida Al fin Tiene que ser Así Adiós Adiós Amor Y tú ya no estarás aquí Amándome 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 Amándome